MIGUELILLO Mi abuelo me puso allí yo. Soy de Badalona, de Barcelona, del barrio de San Roque. A mí siempre me ha gustado el baile y me he criado en una barriada de gitanos. Siempre me ha gustado el baile y mi familia siempre me ha apoyado en todo, sobre todo mi padre. Si 24 horas tiene el día, 23 horas está con el flamenco. Que si con Walmart, que si con un móvil viendo vídeos, que si viendo cintas... Siempre está con el flamenco, le incluye mucho el flamenco. El niño lo conozco desde que era un enanito. Y bueno, ya lo habéis visto ya que está más alto que yo. Y bueno, pues poco a poco lo veis como crece, como evoluciona el baile y como aprende, ¿no? Bueno, este espectáculo es básicamente la presentación en sociedad, como quien dice, del Gillo. El hilo argumental de este espectáculo es sencillamente esto. Un chico, como cualquier adolescente, que sueña en vez de ser Messi, pues sueña en ser un line bailador. El Gillo quiere reivindicar que él bebe de la tradición, en el sentido que no quiere mezclar flamenco con danza contemporánea. No quiere mezclar flamenco con rap. Él quiere mejorar el flamenco o hacer un flamenco del siglo XXI, pero muy arraigado a lo que es la tradición. Y en este sentido para mí es como un aprendizaje muy profundo, en el sentido de tocar muy la raíz de lo que se considera más puro. Música A mí de siempre me gusta el baile, ¿no? Desde siempre, siempre. Pero empezar a bailar así, en serio, tomando en serio, fue a partir de los ocho años, sí. Pero bailar he bailado desde siempre. Música Las ganas de bailar, las ganas de aprender, como todos, las ganas de expresar. Música 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 Al Chillo, sobre todo, cuando viene Cholo se busca sus pasos, su idea, no se que. Y con todo el artista lo habemos incluido, ¿que te parece esto? ¿que es esto? Tare. Y entre todos, hemos sacado un espectáculo. Música Antes de bailar, todo el mundo me pregunta, ¿tienes nervios? Y ahí no tengo nervios, estoy nervioso cuando estoy haciendo el baile, en el momento que yo digo, ahora salgo, no tengo nervios, es cuando estoy bailando, ¿sabes?, y no sé, se siente el nervio, y dice, estoy lleno de ilusión, no sé, me gusta, me gusta cuando estoy lleno. No me lo tomo como un trabajo y nada de eso, me lo tomo como algo que me gusta a mí, ¿sabes? Es como jugar al fútbol, me lo tomo como algo así, no me lo tomo como un trabajo. A mí me enamora este chico, ¿no? Ves que cuando sale en el escenario, tiene esta como obsesión, en el buen sentido de la palabra, de mostrar todo lo que sabe, pero en cambio cuando no está en escena es tímido, escucha mucho, pero habla poco, y entonces parece que todo lo que tiene que hablar, lo tiene que hablar en un tablado. Música 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 Música